Y los senadores de Gualdivisión, estas 16 órdenes de captura que restan, que son personas que están vinculadas también y dentro del requerimiento fiscal del denominado caso Pandora, estas personas desde luego que está vigente su orden de captura así que en las próximas horas ya, bueno la agencia técnica de investigación criminal ya tiene sus equipos conformados en el campo para ubicar a estas personas y de ser así, pues ser capturadas y presentadas ante los tribunales de la República. Bueno, se me dice, continúan pues claro las investigaciones y los trabajos por la agencia técnica de investigación para dar con todas estas personas, Jorge. Al presentarse estas personas de forma voluntaria, ya me decía atrás, cámaras serán menos los que ustedes tendrán que dar esta persecución, digamos. Claro, bueno, trasciende que ya también hay otros implicados que se podrían presentar en el transcurso de este día por lo cual la orden de captura quedaría sin efecto porque harían su presentación voluntaria ante los tribunales de la República para la evacuación también de la audiencia de declaración de diputado. Serían en este caso menos la cantidad de personas, una vez que se vayan presentando las personas que así lo decidan mediante su equipo legal, pues a estas audiencias o a este proceso penal. Gracias, Jorge. También en este caso pues se les da la oportunidad a ellos que de forma voluntaria se presenten antes de que sean capturados, ellos tienen todavía esa oportunidad, digamos, de presentarse voluntariamente. Sí, ya es una decisión personal de cada uno de ellos y desde luego de su equipo legal que lo representa o lo va a representar en caso de que de luego no se presenten, siempre la agencia técnica de investigación criminal continúa con sus equipos en campo para la ubicación de estas personas y también la captura y posterior presentación a los tribunales de la República para que también enfrenten este proceso penal que ha sido incoado por la UFECIT y por la MASI en los tribunales de la República. Y recordemos también que esta actividad comenzó precisamente ese fin de semana, Jorge, con la captura de tres involucrados en este caso precisamente. Así es, la ATIC conformó varios equipos de captura en este caso, desde que se emitieron las órdenes de captura por parte de la juez natural y se lograron la captura de tres, en los otros casos no se encontraron las personas en sus domicilios según aparece en el requerimiento fiscal, sin embargo, algunos ya han hecho su presentación ya voluntaria, ya que ya es conocido que están 20 ya con esta medida de detención judicial, por lo que restan las 16 personas más que aún no se presentan y que también se está atar a la pista de ellos. Ahora, Jorge, esta orden de captura se giró antes de que ellos se presentaran a la audiencia de declaración de imputados. Claro, la orden de captura, como ya es de dominio público y conocimiento, las emitió la juez el pasado sábado. Las mismas fueron giradas tanto a la ATIC como a la DPI y también se hizo la alerta migratoria a Interpol por el caso de que alguno de los implicados pudiese estar fuera del país o intentara salir del territorio nacional. Una vez que algunos de los implicados, de los que faltan por enjuiciar, se presenten de forma voluntaria, desde luego que la orden de captura queda sin efecto porque de una vez la juez va a decidir si evacúa la audiencia de declaración de imputados y también les impondrá, suponemos, la medida de detención judicial como ocurrió con los primeros 20 implicados el día de ayer. En el caso de algunas personas que podrían estar fuera del país, fuera del territorio nacional, ya también la juez natural que conoce esta causa ya en el escrito también giró instrucciones a Interpol para que en el momento que sean ubicadas estas personas en cualquier país que no sea Honduras sean capturadas y desde luego hacer las coordinaciones, en este caso con la Agencia Técnica de Investigación Criminal o bien con la policía que también tiene relación para el traslado de estas personas que pudiesen estar fuera del territorio nacional y que también están acusadas y dentro de este reglamento.